Desde el 2006 formamos una organización, una asociación de mujeres, y en la asociación de mujeres nos dedicamos a actividades de la agricultura. Fui una niña inquieta, trabajadora, me gustaba mucho asociarme con la gente, me ha gustado la política, que hasta hoy lo hago. Yo tengo seis hijos, dos mujeres y cuatro varones. Mi esposo es mestizo. Yo he tenido mis sueños de llegar a ser alguna líder, algo de servir a la gente. Olga Nisice dice, ve a las que hayan y con ellas trabajamos. Y me di molestia de irme de casa en casa. Reuní doce mujeres, Mujeres en Acción Santa Lucía. O sea, las actividades con las instituciones, gracias al MAGA y a otras instituciones que nos apoyan. Y sigo, y he de seguir hasta cuando Dios me tenga. Antes éramos discriminadas las mujeres. En cambio, a hoy ya todo es igual. Porque antes, por ejemplo, las mujeres, los negros, éramos discriminados. En cambio, a hoy ya todos somos iguales. Ya no hay esa discriminación. Eran negro esto, negro este otro. En cambio, supongo que para un trabajo mismo, un negro nunca podía llegar a un trabajo. Porque nosotros querríamos que las cosas se hagan a tiempo ya. Si un préstamo se lo hace, se lo hace por necesidad. Es para tiempo porque se necesita tractorar, se necesita hacer el surco, se necesita abonos, fungicidas. Y eso se necesita todo que sea a tiempo. Son las mujeres las que, en lo cotidiano, desde la organización y desde sus nuevos roles, dibujan el horizonte por el que se encamina el Ecuador.